Nosotros efectivamente somos administradores de la infraestructura, o sea, el recurso hídrico no, el recurso hídrico es, digamos, está bajo la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, ellos ya desde hace, bueno, previos al mes de septiembre, desde esos instantes ellos empiezan a cursar documentos pidiendo la descarga correspondiente, ¿no? Obviamente el Alatambo también, velando por los intereses y los reclamos de su zona, también desde ese instante ellos están cursando los documentos pidiendo que se les haga la descarga correspondiente, ¿ya? Entonces, como te digo, hemos tratado de evitar en la medida de lo posible, hasta que ya, bueno, ya nos hemos visto en una situación en la que técnicamente también ellos han tenido una justificación que nos ha respaldado, nos puede ayudar en la determinación de haber aperturado las compuertas, sin embargo, el caudal que estamos entregando, este, tampoco no es el que ellos realmente estarían aspirando porque, insisto, que la cantidad de agua que está reservada es bastante baja, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la administración está bajo una resolución, ¿esta resolución se puede anular y puede quedar ahí en nada o...? Mira, yo considero que el problema radica en que, en ese compromiso, ¿no? En esa formalidad que tenemos nosotros, donde estamos obligados a darle 8.2 millones de metros cúbicos hasta, ¿no? Hasta 8.2... Sí o sí, eso es sí o sí Alatambo. Sí, o sea, es nuestra obligación, ¿no? Ya. Entonces, el problema radica en que nosotros podamos, este, eludir o superar o buscar el sustento técnico legal para poder salir de este compromiso que, al final de cuentas, nos pone entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, yo de verdad como que, bueno, yo la verdad que por mí no le doy ni una gota de agua. Realmente eso es lo que yo, este, pretendo ser, pero lamentablemente estamos frente a normas, leyes, este, resoluciones que nos ponen contra la pared. Entonces, obviamente nuestro compromiso con la tierra nos obliga, pues, a apretar la situación de manera tal que nosotros, este, o sea, desde septiembre deberíamos haber iniciado la entrega del agua, ¿no? Pero no se ha dado de esa manera. O sea, ahora, el problema es que el agua que nosotros entregamos al Valle de Tambo no es porque ellos estén faltos de agua, ¿no? O sea, ahorita, este, nosotros estamos descargando... O sea, así tengan agua, pues, según resolución se les tiene que dar. Así es, hermano. O sea, ellos ahorita, este, nosotros ahorita estamos descargando 2.200 litros por segundo de la represa. O sea, con 2.200 litros por segundo subsiste, imagínate, o sea, estamos hablando de, agricultura y población, Moquegua, Hilo y Torata, ¿ya? Entonces, y son 2.200 litros. En este momento están pasando alrededor de 6.000 litros por segundo por el río Tambo, ¿ya? Y el río Tambo, pues, no tiene ni el 10% de población que tenemos nosotros. Efectivamente, lo que sí tienen ellos es mayor, este, área agrícola, ¿ya? Pero, sin embargo, este, pese a los 5.000, a los casi 6.000 litros por segundo que ellos, que es casi 3 veces lo que nosotros tenemos ahorita descargando para, para todas las personas que te estoy indicando, pese a ello, igual ellos reclaman porque, bueno, es su derecho, ¿no? En primer lugar. Y hay un documento. Claro. Y en segundo lugar, fuera de ser su derecho, o sea, lo más, este, descabellado para mí es que ellos necesitan el agua para mezclarla con la suya, o sea, realmente es eso, o sea, en buen cristiano ellos quieren tener una mejor calidad del agua, este, mezclando la, mezclando la nuestra, ¿no? Ajá. Entonces, ese es el problema. Entonces, lamentablemente, pues, esas normas, esas cositas que, eh, eh, salen, este, rigen, mandan en el país, salen, pues, a otros estratos en otros niveles, que yo, bueno, estoy tratando de ver la forma, realmente, no soy abogado. Sin embargo, ya me he juntado con algunos abogados, este, del proyecto y también con, este, la Junta de Usuarios de Moqueo y Torata, las EPS también, para, para ver cómo es que podemos hacer fuerza común, sustentar y darle vuelta a la situación, ¿no? Si es que ese fue el caso, ¿no? Entonces, porque...